Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de Tips de Genealogía. Les saluda su servidor, José Enrique Sánchez Thompson, desde Monterrey, Nuevo León, México. Es un gusto como siempre saludarlos, y bueno pues, ¡comenzamos! En esta ocasión especial les voy a enseñar a cómo inscribirse o registrarse en Geneanet, un sitio de investigación genealógica con el cual ustedes van a poder trabajar su árbol familiar, así como también compartirlo con familiares y seres queridos, libremente. Vamos a verlo a continuación. El primer paso que tenemos que hacer para dirigirnos a Geneanet es como tal, buscar el sitio en internet. Pueden buscarlo en su barra de dirección o simplemente en su buscador o navegador web y escribirlo tal cual como se escucha Geneanet. Damos clic ahí. El primer registro o primer resultado nos llevará a la página oficial Geneanet.org. Damos clic ahí. Aquí nos encontramos ya en la página de inicio de Geneanet. Geneanet es un sitio completamente gratuito, el cual nos brinda opciones de búsqueda, acceso a una gran cantidad de resultados, así como también artículos interesantes. Para ver los resultados de búsqueda y obviamente obtener el máximo potencial de esta herramienta y plataforma, es necesario que nos inscribamos. Para ello damos clic en Inscripción, en la parte superior derecha. Para inscribirnos es algo muy sencillo, solo necesitamos ingresar unos datos personales de nosotros. Vamos a llenarlos. Después de haber llenado nuestros datos personales, como nombre completo y correo electrónico, nos pedirá definir un nombre de usuario y una contraseña. El nombre de usuario debe tener por lo menos seis caracteres, y la contraseña debe tener letras mayúsculas, minúsculas, nombres y caracteres especiales. Bueno, vamos a sugerir alguno de estos. Posterior a ello, ustedes deben marcar si quieren recibir boletines de Geneanet. Yo recomiendo que sí, ya que generalmente mandan al correo electrónico algunos artículos de divulgación muy interesantes. E igualmente tienen que dar clic en el check donde, al crear mi cuenta, aceptan las condiciones de Geneanet y la política de confidencialidad, la cual pueden revisarlo dando clic en los siguientes enlaces. Ahora doy clic en Crear la cuenta. ¡Y listo! Ya tenemos una cuenta creada dentro de Geneanet. Ahora nos va a guiar poco a poco a crear nuestro árbol familiar. Dice aquí, si usa usted un software o sitio web de genealogía, puede importar su árbol genealógico con unos pocos clics. ¡Wow! Igualmente podemos agregar nuestra información inicial con el nombre de nuestros padres y demás información. ¡Genial, ¿no? En este caso voy a agregar mi información de forma rápida. Seguido de ello, doy clic en Continuar. Informaciones legales. Aquí nos van a pedir información acerca de nuestra dirección postal. Esto lo menciona y describe aquí por qué necesitamos esta información. Porque Geneanet aloja tu árbol genealógico y necesita tu dirección postal en caso de reclamación de un tercero. Yo creo que esto lo hacen con la intención de que si hubiera alguna diferencia entre los investigadores o genealogistas o alguna información que fuese mal vista por alguien de forma tal que quisieran retirar o solicitar la reclamación, dan esta información de domicilio como un segundo medio de contacto. Pero bueno, vamos a ingresar esta información de forma rápida. Doy clic en Continuar. El siguiente paso en la creación de nuestro árbol es definir cuál será la confidencialidad de las personas vivas. La primera opción es semiocultos, hablando acerca de los contemporáneos de 100 años. Solo son visibles los nombres, apellidos y las afilaciones de los individuos nacidos hace menos de 100 años. Las informaciones confidenciales como fechas, fotos, lugares y notas son ocultadas. Puede usar la pestaña Personas ocultas para tapar completamente a alguien de menos de 100 años. Contemporáneos, es decir, privados completamente. Son los individuos contemporáneos y no se editarán en Geneanet ni serán indexados para los motores de búsqueda web. El siguiente último son los públicos. Es decir, toda la información sobre los individuos será editada en Geneanet e indexada por los motores de búsqueda web. Cerciórese de lo que hace cuando utilice esta opción. Aquí depende del gusto de cada uno en particular. Si yo deseo que mi familia me pueda encontrar a través de estas páginas o sitios web, yo lo colocaría como público. De todas maneras, no voy a compartir información confidencial sin autorización de las personas vivas que me encuentro, ¿verdad? Compartiría sus nombres y sus fechas de nacimiento tal vez con la intención de que puedan reconocerlos, incluso tal vez una pequeña foto de referencia, pero solo eso. Para este caso en particular yo seleccionaré público. Vuelvo a repetir, solo lo haré para personas que tengan previamente la autorización. Doy clic en continuar. Personalice su árbol. Ponga un título a su árbol familiar. En este caso yo podría colocar un nombre en especial al árbol. Vamos a colocar algún nombre sugerido. Listo. Y colocamos un color de tema al árbol. Yo creo que un verde mexicano. Alegre está muy bien. Damos clic en aceptar. Y listo. De esta manera ya tenemos nuestro árbol familiar. Y hemos ingresado con nuestro usuario. Y ya definido una contraseña en Geneanet. Y listo. De esta manera ya hemos creado nuestro árbol familiar y nuestra cuenta dentro de Geneanet. Si ustedes desean saber cómo agregar más personas al árbol familiar, exportar ese archivo de genealogía GetComp para exportar todo su árbol o agregar cualquier información, datos o fotografías, no se pierdan nuestros próximos videos y sigan el pendiente para recibir más. Tips de genealogía. Con esto concluye la presentación del día de hoy. Espero les haya gustado. Se despide usted de su servidor, José Enrique Sánchez Thompson desde Monterrey, Nuevo León, México. Es un gusto como siempre saludarlos. Y bueno, hasta la próxima. Bye.